Vamos a conocer ahora la denuncia que están haciendo los vecinos de Parque Chacabuco contra el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Dicen que se está realizando un estacionamiento subterráneo debajo del parque sin la autorización de la legislatura porteña. Vecinos de Parque Chacabuco se movilizaron en la esquina de Emilio Mitre y Tejedor en rechazo a las obras que inició el gobierno de la ciudad dentro de este gran espacio verde. Van a hacer un estacionamiento para 22 autos adentro del Parque Chacabuco cuando al lado ya tenemos un estacionamiento. Este estacionamiento es para los docentes de una escuela. Ustedes dicen que les sacaría espacios verdes. Sí, nos saca espacios verdes, aparte van a abrir una calle nueva adentro del parque y bueno, nada, nos estamos negando justamente a eso. Los vecinos reclamaron a las autoridades del gobierno porteño que frene las obras y la apertura de calles que permitirían el acceso vehicular. Dentro del parque, que viene perdiendo terrenos año tras año con distintas construcciones que se van haciendo, ahora vamos a perder más de mil metros de espacios que son verdes públicos de acceso gratuito para todo el mundo porque se va a hacer un estacionamiento. Y esto contradice el artículo 27 de nuestra constitución de la ciudad de Buenos Aires que la constitución de la ciudad de Buenos Aires expresamente prohíbe que se pierdan espacios verdes y es más, dice que hay que incrementar los espacios verdes y que el gobierno, va, la ciudad tiene la obligación de proteger los espacios verdes de acceso público gratuito. Eso dice la constitución de nuestra ciudad, que es la ley máxima. Entonces se está contradiciendo eso. Lo que pedimos es que se cumpla con nuestra ley máxima, nuestro acuerdo máximo de nuestra sociedad.